Salud es vida, tener salud está en nuestras manos, por la salud hay que evitar riesgos, cuidar de nosotros mismos, en el trabajo, en la vía pública, en la casa, juntos podemos fomentar la salud, lo que es salud para ti es bienestar para los tuyos, por la salud manos a la obra. Salud.